Olga Tokarsuk y Peter Hanke han ganado el Nobel de Literatura 2018 y 2019. La Academia Sueca concede por primera vez en el mismo día los premios de dos años consecutivos tras los escándalos de abusos sexuales y filtraciones de 2017. Aquella irrupción convirtió la jornada de hoy en una sesión excepcional rodeada de gran expectación. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50m. Participa en Imagen Televisión.